Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje de un color block con tonos neón para este verano. Espero que les guste y quédense viendo. Vamos a comenzar colocando un poco de corrector pálido de alta cobertura en toda nuestra zona de los ojos y con los dedos anulares lo vamos a difuminar por completo. Y aquí estoy utilizando el Can't Stop Won't Stop Concealer de NYX Cosmetics en el tono Alabaster que personalmente ya se volvió uno de mis nuevos favoritos. Sellamos el corrector que colocamos en nuestros ojos con un polvo translúcido y una brocha para polvo. Aquí estoy utilizando mi favorito que es el polvo translúcido de Airspun. Con un lápiz blanco para ojos vamos a dibujar una forma de ojo de gato en nuestros ojos y la vamos a rellenar por completo. Aquí estoy utilizando el Jumbo Eye Pencil en el tono Milk de NYX Cosmetics. Y si ustedes tienen párpado caído como yo, procuren dibujar la forma ligeramente arriba de la cuenca del ojo. Y con una brocha plana y pequeña vamos a difuminar todo el lápiz blanco que colocamos como relleno de la forma de ojo de gato y vamos a dar mayor limpieza a los bordes. Con una brocha plana para sombras vamos a tomar el tono aguamarina de la paleta Game Over de Wet n Wild Beauty con Pac-Man y por medio de toquecitos la vamos a colocar sobre todo el lápiz blanco que colocamos en la zona de los ojos. Y si quieres agregar mayor potencia al color o notas que todavía hay pequeños espacios blancos sin cubrir, puedes colocar una segunda capa también por medio de toquecitos de la sombra aguamarina que colocamos anteriormente. Aquí el chiste es de que todo el lápiz blanco que colocamos en la zona de los ojos quede completamente cubierto con la sombra aguamarina para que así se pueda formar de manera más llamativa el color block. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un delineado rosa magenta neón líquido, el cual aquí estoy utilizando el de Naturown, solamente vamos a delinear la mitad externa del contorno del color block que acabamos de crear. Y una vez de que este delineado esté completamente seco, vamos a dar una segunda capa para crear una potencia de color todavía mayor y la vamos a dejar secar por completo. Y con un delineador naranja neón líquido, el cual aquí estoy utilizando el de Naturown, vamos a delinear el contorno de la mitad interna que dejamos anteriormente intacta y lo vamos a dejar secar por completo. Y una vez de que esté completamente seco, vamos a agregar una segunda capa para intensificar el color naranja del delineado. Y aquí mi piel ya está preparada y sellada y en esta ocasión solamente utilicé la BB Cream Organic Wear Work It de Physicians Formula y la sellé con el polvo translúcido de Airspun y una brocha para polvo. Con una brocha para rubor vamos a tomar un poco del rubor naranja durazno mate de la paleta High Score Blush Palette de When and Well Beauty con Pac-Man y la vamos a colocar en las manzanas de las mejillas y con una brocha para polvo limpia vamos a difuminar el rubor. Peinamos nuestras cejas con un cepillo para cejas y en esta ocasión solamente las vamos a dejar así, peinaditas. Rizamos nuestras pestañas con pequeños pulsos y en diferentes puntos para que queden lo más rizaditas posibles. Colocamos dos capas de máscara de pestañas solamente en nuestras pestañas superiores. Y en esta ocasión quise utilizar la Falsies Lash Lift de Maybelline New York no solo porque estaba a punto de acabarse sino porque también próximamente junto con otros productos de primeras impresiones van a estar en el Aftermath así que no se lo pierdan y manténganse al pendiente. Con una brocha para difuminar pequeña vamos a tomar el tono aguamarina de la paleta Game Over y vamos a difuminarlo en toda la línea de las pestañas inferiores. Y colocamos una capa de máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Colocamos tinta labial color rosa magenta en los labios y aquí estoy utilizando la de Sweet Acid que me encanta y aparte huele y sabe a dulces. Sellamos el maquillaje con un spray fijador de maquillaje. Esto es todo por mi parte espero que les haya gustado mucho recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver este vídeo los quiero muchísimo les mando un beso un abrazo y nos estamos viendo bye